Me voy con Vitete, que está allí en Uruguay, que está en su negocio, en su local, en su cocería. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Esto es el ascenso para él, ¿no? No, él es como, claro, él está viendo... Me quedan varias reflexiones. Primero, haber escuchado al pobre damnificado que le robaron mucho, diciendo que todos los colegas, los del gremio, somos de confianza. Y no sé si dan cuenta que esto es una joyería. Exacto, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Toda la paradoja es increíble. De confianza. Está muy bien. Ahora, te vienen hoy, te vienen hoy, y te traen cosas choreadas. Fresquitas de Argentina. Vos las reconocés rápido, obviamente. ¿Qué pasa? Sí, bueno, yo disculpo, discrepo un poco con mi colega, ahí que lo robaron, que no debe estar muy a gusto. A él no le robaron joyas. A él le robaron valores de plata y oro y relojería barata, cosas que, por supuesto, le duele en el al. Pero es muy fácil de vender. Eso no se funde. Claro, no. Eso se vende en los kioscos, en las mercerías, en cualquier lugar. No son joyas con piedras que hay que desmontar, fundir y sacar para el exterior. ¿Es joyería barata que se la compra? Yo lamento discrepar con él. Cualquier colega se las compra. Sí, claro. A un tercio. Ahora, esta descripción que vos haces de la mercadería, ¿habla también, define también a los ladrones? Digo, ¿lo que se roba define a los ladrones? No, 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 no. Nada que ver. Porque capaz que los muchachos creyeron que iban a encontrar joyas de muchísimo valor. Pero las joyas de valor en un fin de semana largo quedan en una tremenda caja de seguridad. Algunos se las llevan de los locales y otros los meten en caja fuerte. Que ya tendrían que ir con acetileno y un montón de tiempo para cortar esas cajas que en este caso no tuvieron. También discrepo, hoy lo escuché esta mañana en otro programa, al señor diciendo que tiene un sistema sofisticado. Y se congeló. ¿Cómo debe ser? No tiene sistema sofisticado. Pero lo hacía mucho dinero por mes asegurador. Sí. ¿Perdón? No, que se había cortado. Dijiste, justo arrancaste con lo del sistema sofisticado y se me congeló la imagen. Repetime. Ya ves que no es sofisticado porque le hicieron poner el toto en el bar. Entonces digo, también hay aseguradoras. Acá en mi país no podés abrir una joyería si no estás asegurado. Claro. Pero ahí sí hay seguro. Acá no, ¿eh? Ay, qué lástima. Se congeló. Pero le piden muchísimo dinero por mes. Las aseguradoras aseguran cualquier cosa, siempre y cuando tú pagues la cuota. Claro. Entonces digo, no paga la pena asegurar una joyería céntrica de una peatonal que tiene cositas de plata y de oro. No voy a decir baratijas, de ninguna manera. Le llevaron muchísimo dinero al señor. Pero no son joyas. Capaz que yo tenga un, yo qué sé, un rubí rosado que estoy negociando ahora que vale 20 veces lo que le llevaron al señor. Bueno, entonces digo, sí se puede asegurar, no eran tan eficaces sus alarmas. Yo tengo piso, techo y todas las paredes linderas. ¿Se congeló? No. No, no, no. Ahora no. Ahora no. Estás bien. Eso es un sistema de seguridad. Un sensor en el techo y otro en el piso. Aparte tengo rotura de vidrio que suena inmediatamente y después tengo las rejas. El señor Pablo Cablan ha hecho informes al respecto. Que todos ponemos las rejas al revés. Ponemos primero la reja en la realidad. Eso lo dice en mi casa siguiendo los consejos de... Como es, como es, contá, contá, contá. Escuchen para que no lo roben. A ver. Porque hagamos una aclaración. Desde hace años Mario Vitete Sellanes es escritor. Tiene un libro publicado, participan documentales y tiene su joyería. Está retirado, ya pagó por lo que hizo. Por eso ahora está del otro lado. Y desde el otro lado tira algún consejo. Por ejemplo, para que no te entren a robar en tu casa. A ver. ¿Lo puede contar? ¿Querés que lo cuente? Sí, por favor. Gesticulo y todo. Perdón que no se gesticula en televisión. Todos ponemos la reja en la vereda y después el vidrio adentro. Claro. Entonces la reja lo que protege es el vidrio. Yo voy en mi joyería con herramienta apropiada, corto la reja, todavía no sonó ninguna alarma. Rompo el vidrio, suenan mis alarmas, antirrotura, pero manoteo todo lo que está en la vidriera y me voy. Claro. Capaz que me sale más caro la vidriera que todo lo que me robaron adentro. Pero están mal puestas. Yo tengo el vidrio, estamos parados en la vereda, el vidrio primero y la reja después y mis joyas más adentro. Entonces cuando rompen el vidrio suena la alarma y después tienen que estar dos horas para romper. No le da el tiempo para romper la reja, para abrir la reja. En la ventana de tu casa, el vidrio afuera, la reja adentro. Si te rompen el vidrio después tienen que abrir la reja. Y eso a semejante ruido que va a llegar ante la policía. Entonces retomemos. Capaz que el señor de la óptica, que también sufrió una tremenda pérdida, no tuvo en cuenta que su alarma estaba un poco obsoleta. Y eso hizo que tuvieran mucho tiempo para robarle todos los anteojos. Que no sucedió en la joyería. Claro. Que era mejor alarma. Se empezaron a disparar todas las llamadas. Él vio en sus cámaras todo. Y que en pocos minutos, dos o tres minutos, le hicieron también un daño. Ahí se ven las imágenes. Pero no es que, guau, le llevaron el robo del siglo. Sí, sí. Oíme, y viste que dejaron la misma frase que dejaron ustedes. Digo, te enteraste. ¿Es un halago? ¿Te molesta? No, me molesta. Ahí está. Así como me molestó en el momento que yo no la dejé. No. Araujo dejó la nota, me molestó. Le dije, vos estás loco. Que esa nota ya es plagio del banco del robo en Niza. Claro. Que dejaron en francés una nota media que significa lo mismo, pero en otro idioma. Así que la que dejamos en el Banco Río ya era plagio. Imagínate esta otra. No me elogia. Me da un poco de pudor. Me da como cosa de que en mi libro, el gran libro, El ladrón del siglo, quiero dejar un poco de escuela respecto de cómo protegerse, cómo cuidarse. Y no que dejen un cartelito. Claro. Lo que pasa es que los investigadores, que ya tenemos acá muchos problemas de procedimiento. Hoy a la mañana, ahí está ese cartelito. Ese cartelito todavía está en la joyería. Y eso es una prueba que puede ser utilizada al momento de una prueba caligráfica. Entonces, las malas investigaciones. Ahí está una prueba que la dejaron en la joyería. Claro. Lo que pasa, Mario, cuando das muchos datos, en este caso para el comerciante, de cómo protegerse, ¿no le estás dando al mismo tiempo datos al ladrón de cómo no robar o cómo mejorar la forma de robar? Porque ya saben que hay algunas cosas que no tienen que hacer por leerte a vos. Bueno, son los riesgos que uno corre. Algún, este, alguien que esté preso, algún delincuente, algún delincuente puede decir, va, este viejo votado, mirá las cosas que está diciendo. Y algún ciudadano puede decir, che, cómo le dan cámara a este hijo de mil... Entonces, nunca, no sabemos más o menos dónde pararlo. Entonces, yo ahora, como dijo el señor Pablo, soy escritor, tengo un libro agotado, soy actor, me habrán visto en el documental de Netflix. Sí, señor. He hecho presentaciones a músicos de primerísima línea, en videoclip, actor, bueno, soy actor, escritor, y lo que más me gusta, papá de familia, papá de Luchano, esposo, y trabajo todos los días acá. Entonces, digo, desde acá, y mi doble moral, obvio, digo, papá, qué macana, a un colega, que somos todos honestos, dijo él, todo de confianza, lo robaron, bueno, qué macana. Y después me paro un poquito del otro lado y digo, qué bien los pibes, qué bien la hicieron. Quiero dejar algún comentario urticante, ¿se puede en este programa? Sí, ya medio me lo sopapiaste a los comerciantes, pero dale, dale, dale. Ya, señor Real, ¿usted cree que alguien dejaría un camión por derecha con papeles, con todo en la puerta para tapar? No, los pibes levantan un camión de noche y lo dejan en la puerta y que sea lo que sea, algún día lo van a encontrar. Dato uno, me parece que lo del camión fue casual. Segundo, ¿nadie dice connivencia? ¿Estamos todos también? ¿Nadie dice zona liberada? Y yo lo pregunté. Lo preguntó acá, la compañera lo preguntó. Pero llegó rápido la policía. Yo lo pregunté, a mí me llamó la atención la tranquilidad de, puntualmente... Qué lástima que no la veo. ¿Usted es Bray? Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un placer. Bueno, muy bien, estuvo usted, que se dio cuenta. Qué lástima que no la escuché. No, pero estuvo bien. Ahora la veo en YouTube con un saco rojo, ahí está. Muy bien. Nunca le regalaron una joya, Mariana. Nunca le regalaron una joya. No, no pasé por una joyería. Porque necesita... Sí, mire ese cuello. Tiene algo ahí. Cuando yo me conecté... Que hagan un canje con mi té. ¿Cómo dice? Cuando yo me conecté, el señor Real le decía a un señor que le escribe y que le compre joya. Sí. No, pero no, no. Él tiene una idea errónea. No, no tengo una idea errónea. No, lo que podemos hacer, Mario, es convencer al señor y lo conecto con vos y le vendebo la joya. Y vamos, y vamos. Ah, bueno. Eso se sobreentiende. Se sobreentiende. Eso no hace falta aclararlo. No hace falta aclararlo. ¿Vos sabés lo que es un juramento? No, no se jura. Yo no te juro. Para un coche argentino, siempre vienen, me traen vinos, cosas. Acá en la puerta de mi joyería. Ya sé que se vienen a sacar la foto para el Facebook. Obvio. Entonces se arrima una señora con cara de zorra que no la escuche el esposo y me dice, ¿no tendrá alguna joya para venderme de mil talegra? No, no puedo creerlo. Qué lindo. Porque la gente quiere la joya y además él cholulea por el hecho de que... Y esa idea de que él las tiene. Y se la vendiste, ¿no? Sí. Claro. Sí. Mirá que, rojo, rojo. ¿La de qué programa le dijiste vos? ¿Rojo? Sí. Yo te defendí el otro día cuando decían, ah, que mandaron un mail, que apretaron enter, que habrá sido rojo. Yo pensé y dije, no, no debe ser rojo. Las manos limpias. Yo te defendí y no me ataques. No, no lo jodas. No, no lo jodas. Están todos los temas. Mario, un ladrón, un ladrón, digamos, de verdad, ¿no? El que va de fierro nada más. Ese ladrón que prepara. ¿Cómo eras vos? ¿Cómo se llevan con el ego? Porque a veces uno siente que el ego los termina perdiendo. Sí, el ego es fatal. No solo para mí, en todos los órdenes de la vida, incluso hasta ahora en mi joyería. Mi ego, yo hago publicaciones en mis redes sociales y un colega hace otra publicación y yo me pongo a buscar y a comerme las uñas a ver qué diamante voy a... El ego es fatal. El ego es gravísimo. El ego llega a que el otro día tuve un enfrentamiento importante con una señora panelista de un programa que después me arrepentí. Todo por ego, que al otro día después la gastaban en TikTok y yo qué sé qué, por todo el mundo. Bueno, bueno, el ego es fatal y sobre todo en los ladrones. Yo me acuerdo cuando en mi mala época, en mi mala vida, se hacía un asado. Todos llevábamos nuestros mejores anillos, todos robados. Nuestros tremendos relojes de marca, las pilchitas recién compradas. Ahora, como usan estos pibitos que cantan cosas tumberas, que se ponen todas las cadenas por fuera. Bueno, eso es el ego. Claro. Eso es el ego. Entonces, no sé si es tanto una moda. Es más ego. Por eso te pregunto, porque además debe ser difícil, puntualmente lo del Banco Río. Hicieron lo que parecía el robo perfecto. ¿Cómo no lo vas a contar? ¿Cómo hacés para bancártelo solo? No, eso también debe ser. Bueno, pero lo que pasa es que a veces, siempre, pobre Diego Armando, se nos escapa la tortuga a todos. Se escapó la tortuga. Cuando nosotros aprendimos este triste oficio, triste profesión, que nos ha llevado a perder nuestra vida en el delito y en las cárceles y en la droga y en el alcohol completito. Sabe que no le tiene que contar nada a la familia para protegerla, no porque lo vaya a buchonear, para protegerla. Entonces, no la protegieron a esa señora, le contaron todo y nos recontraban. Claro, por eso te digo, ese es el tema. Mario, la verdad se te ve bárbaro, estás ahí tranquilito, escribiendo libros, comiendo bien, está bien, con tu familia, se te ve bien. Y de vez en cuando lo llamamos para que nos cuente esto. Porque es muy interesante, aparte de escucharlo, hablar más allá de su historia y de todas sus anécdotas y de cómo lo cuentan. Me parece también cómo se ha reinventado y cómo es un hombre también resiliente. Porque lo que habla en relación a lo que es el delito, me parece que también es interesante. Pienso en sus hijos, siempre que lo escucho hablar pienso mucho en cómo hizo, cómo pudo criar a sus hijos desde ese Mario que fue y ese Mario que soy. ¿Sabes por qué puedo? Porque hago un mea culpa y tengo hijos mayores que tú, 40 y pico, y fui un padre ausente, un esposo ausente. Y después un abuelo ausente. En realidad estuve ausente de la vida, ahora que estoy de este lado, con un ancla de 2 millones de kilos. De acá no me saca nadie, donde amo a mi esposa y la cuido todo, mi joven esposa. Y a mi hijito Luchano y lo llevo a la escuela. Entonces siempre alguno en mis redes sociales, que tengo muchos seguidores por suerte, me putea un poco. En realidad ya no me afecta, me resbala. Porque me encanta que me putees por mi vida anterior. Si después vas a hablar bien de mi vida actual, pero no actual de 3 meses, como cuando me echaron de la República Argentina, que algunos periodistas decían, en 3 meses, en 3 meses están cerrados. Bueno, llevo 10 años ya. Entonces me encanta que me puteen, porque la otra mitad de mis seguidores dicen, No, putealo por su vida anterior. Tampoco lo aplaudas. No hace más que ser un ciudadano. Pago mis aportes, llevo a mi hijo a la escuela. Anoche tuvimos práctica de fútbol y me lleno de lágrimas y cosas, porque me duele haber estado ausente de la vida. El otro día le dije a una periodista muy conocida, que no la voy a nombrar. Pia yo. Perdón, le dije así, sin charla previa. Le digo, Pia, soy un viejo tarado, soy un estúpido, soy el peor, soy, 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 soy. Y se asustó mi amiga y me dijo, ¿qué te pasa, Marito? Y me he perdido la vida. Se mataba de risa. Pero es así, es literal. No, está muy bien. Mario, lo último. No te saco el tema, te meto en tu tema de tipo especialista en joya. Tómenle, por favor, el cuello a Mariana. Y quiero que lo veas. ¿Qué se merece en ese cuello hoy desnudo? Que no sea unos besos. No, 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 algo que vos venderías. Mirá. Qué joya tenés para venderla. No, es más, si pasa cuando vaya con su chico para Punta del Este, voy a tener el placer de regalarle un collar de micro perlas. Porque ella es delgadita, es blanquita. No, no, ves, ya está muy cargada con sus aros. Entonces le pondría... Son fantasías. Mi esposa... No, fantasía. Ah, tú tenés. Sí, sí. A mi esposa... Son de las que se compran en Quilmes. Sí, mi joven esposa de 28 años, qué delgadita, blanquita, que estudia, que trabaja, que está haciendo una carrera terciaria. Le puse unas micro perlas. Queda espectacular. No como los de Marge Simpson, que son unas pelotas de fútbol. No, no, unas chiquititas, más delicadas. Unas micro, unas micro. Quedaría espectacular, señora. Sí, me encanta, las veo, ya las veo puestas acá. Ah, te tomo la palabra. Ahora me veo obligada a ir a Punta del Este. Sí, sí. No, no, pensé que ibas a decir, me veo obligada a tener un chico. Ya lo tiene. Claro. Porque dijo, me obligó a ir a Punta del Este. Pero, perdón, ¿por qué tengo que ir sola? No, porque... Te invico con tu chico. Pensé me las iba a regalar Mario. O sea, quiere que pague. Sí, sí. No, te la va a regalar. Ah, me las vas a regalar. Me tengo un canjeli. Me tengo un canjeli. No tengo Mario para pagar. Bray, vamos a atacar un poco al señor dueño del programa. Sí. Como a él lo andan siguiendo por España, sacando fotitos... Ahora te quiero... Dios mío. Ahora te quiero adjudicar un chico a ti. Te das cuenta, te das cuenta. No me hablé, que estoy tan arrepentido. Bueno, no importa. Pero vos sabés que yo cuando la vi dije, perlas. Sí, me encanta. Sin saber. El hombre sabe. Ese cuello merece perlas. Marito, abrazo grande. Gracias, eh. Bueno, mis respetos al señor Paulo Cablan, uno de los periodistas que más sabe. Por favor. El uno. Muchas gracias. Ya ve lo que dijo la historia de esa otra joyería. Y mis respetos al abogado Diego Estorto, como siempre. Y saludos a todos ustedes. Gracias, Marito. Ahí está. Marito,見て.